Gloria, ¿por qué no le da un fuerte aplauso a Cristo? ¿Por qué no sale de su lugar? Va con tres personas, déles un fuerte abrazo Dígale, me gozo de mirarte en la casa de Dios Amén, si me da un poquito de volumen aquí afuera Amén, dígale, me gozo de verte en la casa de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios, salga de su lugar y vaya con el que más mal le caiga Amén, gloria a Dios Gloria a Dios, si quiere ya cuando termine el servicio le pide la dirección y el número de teléfono Ahorita nada más salúdelo y dígale, Dios está en este lugar Tome su lugar por favor, ¿por qué no le da un fuerte aplauso a Cristo? Amén Dios es bueno Diga conmigo, Dios es bueno ¿No están de acuerdo conmigo que Dios es bueno? Tome su lugar por favor Es un honor, es una bendición para mí Estar en esta noche, en este lugar con ustedes Desde la campaña que tuvimos, no sé cuántos se recuerdan Nos fuimos con un buen sabor de boca Amén Y me siento muy honrado y muy privilegiado de parte de Dios De estar aquí con ustedes nuevamente, con mi familia Porque somos una familia El reino de Dios es más grande que la iglesia donde vamos Amén Yo vengo de Phoenix, Arizona para los que no me conocen Aunque no tienen la obligación de conocerme Pero mi nombre es Genaro Cordero Amén Y estoy muy contento y muy bendecido De estar aquí Yo le guardo Amén Amén, aleluya Gloria a Dios Estoy muy contento, mi esposa no me acompaña Ella está en otra ciudad Ministrando en un evento que tienen por allá Me pregunta la pastora y me dice ¿Y la sierva? Me dice, me mandó sola Pero para que se le quite, yo la mandé sola también Y ahí estamos a mano A ver, pero ella está en otra actividad La razón por la cual no pudo estar aquí Nosotros mañana estamos en una celebración De un aniversario de una congregación Que nos invitó a ministrar Y no creo que sea una casualidad Una coincidencia que en este viernes Yo esté aquí Yo creo con todo mi corazón Que Dios ha puesto una palabra en mi vida En mi boca Para ustedes Y estoy que me desbarato por compartírselo Amén Y no voy a terminar Hasta que se las deje bien marcadas en su corazón Así que olvídese del reloj ahorita Amén No Olvídese del reloj A que mañana va a haber actividad Pero quiero tomarme mi tiempo No mucho Pero me quiero tomar mi tiempo Para dejarles en su corazón Esta palabra Que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes Amén No les voy a compartir Nada que no han escuchado Porque lo que voy a compartir Ya lo han escuchado Les voy a compartir algo Que no hemos hecho Amén No les voy a compartir algo Que no han escuchado Porque ya lo hemos escuchado Les voy a compartir algo Que no hemos hecho Amén Cuando entré Por la puerta Ahí Me quité el saco De evangelista Y me puse el traje de pastor Amén Así que les voy a hablar Como pastor Amén El Señor me ha dado la bendición De pastorear una congregación En Phoenix, Arizona Si usted una ocasión Visita por el área de Phoenix Sepa que usted tiene una casa Una familia Que le ama Allá también No sé Compartía con los hermanos Decía que Que comencé Voy a predicar una serie Que se llama El plan maestro de Dios Para ti ¿Cuál es el plan maestro De Dios Para tu vida? Número uno El plan maestro De Dios Para tu vida Es que seas Parte de la familia Y como ser parte De la familia Tiene privilegios Pero también Tiene responsabilidad Y el primer privilegio De ser parte De la familia De Dios Dice la palabra Del Señor Que es amor Incondicional Es decir Que la familia ¿Usted ¿Cuántos tienen hermanos Y hermanas aquí? ¿Cuántos conocen Las debilidades De sus hermanos? Levanten la mano Levanten la mano ¿Cuántos conocen Las mañas Que tiene? ¿Pero a que lo ama Todavía? Porque su familia De su hermano Es my brother Amén Entonces cuando usted Viene a ser parte De la familia Usted recibe Amor Incondicional Aunque usted Haga lo que haga Se le ama No se le apoya Lo que hace Pero se le ama A usted Amén La responsabilidad Es el privilegio De recibir Amor incondicional La responsabilidad Es dar Amor incondicional Amén Entonces Eso es Ser parte De la familia Del Señor Y somos una familia Y quiero compartirles Como lo que somos Una familia Aunque yo estoy Allá en Phoenix Ustedes están acá En Las Vegas Pero somos una familia Amén Gloria al Señor Y el pastor Y yo somos amigos Así que les voy a compartir Les Les Advierto Que no espero Muchos amén En mi gloria A Dios Pero no me mortifica No poco quiero hacerlo Con un propósito De De ofender A nadie No se asusten Esto no es apto Para cardíaco No se crea No se asuste Pero creo Que va a ser Una palabra Que usted la entiende Correctamente Va a edificar Mucho su vida Y por qué No decirlo así Tiene el poder Para cambiar Su vida No porque yo estoy aquí Es porque Les voy a hablar La palabra De Dios No conceptos Humanos No conceptos De hombre Les voy a compartir La palabra De Dios ¿Estamos listos? Abróchese los cinturones Y asegúrese que la silla De enfrente Tenga bolsa De aire Porque vamos a despegar Un fuerte aplauso A Cristo Los amo en el Señor Amén Me gozo de estar aquí Me siento en casa Amén Me siento en casa Sé que soy bien recibido Amén Y ustedes son bien correspondidos Amén Si usted es tan amable ¿Por qué no se pone de pie? Póngase de pie Y abra su biblia conmigo En el libro de Marcos Capítulo 1 Versículo 27 Le doy gracias a Sus pastores Por darme La oportunidad Y el privilegio De estar aquí Con ustedes He aprendido a amarlos Y a respetarlos Amén Si usted no tiene Una biblia Acérquese con un cristiano Amén Para todos compartir La palabra del Señor ¿Listos hermanos? Dice Marcos Capítulo 1 Versículo 27 Lo vamos a leer Todos juntos En voz alta Amén Fuerte que se asuste El diablazo Y todos sus achichingles Esta noche Amén Bueno amén Dice la palabra Del Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Y todos se asombraron De tal manera Que discutían Entre sí Diciendo ¿Qué es esto? Voltea a mirar Al hermano Que está a su lado Y dígale ¿Qué es esto? Pero dígaselo Así como una Interrogación Dígale ¿Qué es esto? ¿Qué nueva Doctrina es esta? Que con autoridad Manda aún A los espíritus Inmundos Y le obedece Padre te damos Gracias en esta noche Por tu palabra La recibimos Con sencillez De corazón La recibimos Con todo Nuestro corazón Señor Dame la articulación Correcta Dame el espíritu Correcto Señor Dame las palabras Correctas Para dejar bien Sembrado En el corazón De tu pueblo Señor De tu iglesia Esta palabra Señor En el nombre De Jesús Esta palabra Que puede cambiar Nuestras vidas En el nombre De Jesús Amén Tome su lugar Mira al hermano Que está a su lado Y dígale Algo bueno Te va a pasar En esta noche Si no habla Muy bien El español Dígaselo En inglés Dígale Something good Is gonna happen To you tonight Asuste al diablo Que diga al diablo Mira En casa Al alfarero Hasta inglés Están hablando Ahora Aleluya Un fuerte aplauso A Cristo Jesús Amén Y todos se asombraron De tal manera Que decían Entre sí Diciendo Que es esto Que nueva doctrina Es esta Que con autoridad Con que Con que Con autoridad Manda A una Los espíritus Inmundos Y le obedece Quiero hablarles Sobre el tema Caminando En autoridad Diga conmigo Caminando En autoridad Les voy a hablar Sobre la autoridad De donde viene Como se recibe Para que se utiliza Como la podemos perder Esas cuatro cosas Les voy a hablar Amén Caminando En autoridad Jesús Hermanos Hermanos Siempre Caminó En un nivel De autoridad Extraordinario Amén Voy a decir Otra vez Jesús Siempre Caminó En un nivel De autoridad Extraordinario De donde De donde viene De donde viene La autoridad Alguien me puede Decir de donde Viene la autoridad Nadie me puede Decir De la palabra De la palabra De la palabra De Dios Por eso estamos aquí No se preocupe No tiene que saberlo Pero estamos aquí Jesús siempre Caminó En un nivel De autoridad Impresionante Pero dice la palabra Del Señor Que a Jesucristo Se le Delegó Se le dio Autoridad Es decir Que Cristo No andaba Con su propia Autoridad Sino que Cristo Se le dio Autoridad Dice la palabra Que toda Autoridad Se le fue Dada Es decir Que la autoridad Se puede Adquirir La autoridad Se delega La autoridad Se delega A los obedientes Pero se le quita A los irresponsables Amén Pero la autoridad Es delegada Usted Puede Adquirir Autoridad Dice Lucas Capítulo 9 Versículo 1 Dice Habiendo Reunido A sus 12 Disípulos Les dio Poder Y autoridad Sobre Algunos Demonios Aleluya Lo voy a la otra vez Lucas 9 1 Que lo tiene ahí Búsquelo Vamos a apagar Una desempolvada La biblia Ahorita Porque hay unas Biblias Que no se abren Desde antes Del lindubio Amén Habiendo Reunido A sus 12 Disípulos Les dio Poder Y autoridad Fíjese Dice que Les dio Poder Y les dio Autoridad Sobre Que Sobre Algunos Demonios Los más Debiluchos Les dio Poder A No Dice Les dio Autoridad Sobre Todos Los Demonios Para sanar A los Enfermos Los había Reunido A sus 12 Disípulos Y les dio Poder Y les dio Que Autoridad Es decir Que la Autoridad Se delega Pero si Otra vez La Autoridad Se Delega Amén A cuánto le gustaría Tener Esta Autoridad Levanten la mano Que le gustaría Tener esta Autoridad Que le diga Al demonio Que está Atormentando A su hijo Fuera en el Nombre De jesús Y que el Demonio Se sujeta Y se Vaya A cuánto le gustaría Esta Autoridad A cuánto le gustaría La autoridad De pararse Enfrente Del demonio De la Enfermedad Y decirle En el Nombre De jesús Te vas Y me De declaro Sano En el Nombre Poderoso De jesús De nazaret A cuánto le gustaría Te gusta De esta Autoridad Que venga Su hijo Todo Medio Atarantado Y que se Pare Y le ponga Las manos Encima Y le diga Te declaro Libre En el Nombre De jesús Y que el Diablo Tiemble Y se Vaya Ahoritando Mucho Perdón Aleluya Perdón Es que me Emociono A cuánto le gustaría Esta autoridad Se le Parara Cualquier Obstáculo En su Vida Y que usted Solamente Le diga En el Nombre De jesús Imagínese A cuánto le gustaría Que anduviera Por ahí Por la calle Y que la gente Mirara Y que ese Hombre Camina Autoridad En el Nombre De jesús Te sujeto Y que los Principados Y las Potestades Se sujeten Porque dice La palabra Del señor Que jesucristo A sus discípulos Le dio Este tipo De autoridad Dice Sobre Todos No algunos No Este demonio No sale Más que Con ayuno Y oración Es que Está fuerte Este No Sobre Todos Sobre Todos No es que Este necesita Una unción Superior No A ti El señor Te dio Autoridad Sobre Todos Los demonios Y todas Las potestades De las tinieblas En el nombre De jesús Alguien diga Gloria a dios Diga Gloria a dios A cuánto le gustaría Esta autoridad Les digo Una cosa Ya la tiene Amén Pero ¿Por qué razón Si nosotros Ya tenemos Autoridad Y el señor Nos delegó Autoridad Le pasamos Gritando Tres y cuatro Horas A un endemoniado Y no se va Si ya la tenemos ¿Por qué no la pasamos Día y noche Orando por una Bendición financiera Y andamos Todos quebrados Todo el tiempo Si ya tenemos Autoridad Por qué no la pasamos Orando años Por un problema Físico Y estamos En la misma Condición Si ya tenemos Autoridad Si la palabra Del señor Dice que se nos Ha delegado Toda Autoridad Sobre Todos Todos los demonios Aleluya Yo siento La presencia De Dios En este lugar Cuando sienten La presencia De Dios Dígale El hermano Que está A su lado Dígale Tenemos Autoridad En Cristo Dígale Dígale Tenemos Autoridad En Cristo Dígale 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 Sacúdelo Dígale Tenemos La autoridad De Cristo Amén Siento La presencia De Dios Amén Porque Que da razón Por la cual Nos la pasamos Gritándole A medio mundo Y no pasa nada Parece que no Se someten Sino que a veces Los principados Y las potestades Como que se burlan De nosotros Como una ocasión Se acuerda Que venían los discípulos Y querían echar Fuera demonios Y los mandaron Desnudos Amén Muchos de nosotros No andamos Desnudos Pero ya casi ¿Por qué? Si ya tenemos Autoridad ¿De dónde Adquirió La autoridad Cristo? ¿Lo leemos? Mateo Capítulo 28 Versículo 18 Mateo 28 18 Dice Y Jesús ¿Todos lo Tienen? Mateo 28 18 Dice Jesús Se acercó Y les habló Diciendo Toda potestad Me es ¿Qué? Dada En el cielo Y en la tierra Por tanto Ir Y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Jesús no está hablando Que Él tenía autoridad Dice Que se le dio La autoridad No se la ganó Se le dio La autoridad No se la ganó Se le dio Autoridad La autoridad Se le da A los responsables Y se les quita A los irresponsables Juan capítulo 12 Versículo Bueno Pura Biblia Le voy a hablar Juan capítulo 12 Versículo 49 Dice Porque yo no he hablado Mi propia cuenta Porque yo no he hablado Por mi propia cuenta Está hablando Cristo Porque yo no he hablado Por mi propia cuenta El Padre que me envió Él me dio ¿Qué? Una sugerencia Mandamiento De lo que he De decir Y lo que he De hablar Es decir Que Jesucristo Mismo Estaba Sometido A la autoridad Del Padre Dice Mi Padre me dice A mí No me sugiere Pues piensa A ver si te funciona Esto No Mi Padre Me da Mandamiento De lo que debo hacer Lo que debo De decir Entonces De donde viene La autoridad Jesús mismo Anduvo En la autoridad Del Señor Autoridad Delegada La autoridad Se delega En la iglesia La autoridad Se le delega En el trabajo La autoridad Se delega En el mundo espiritual Solamente En una excepción Con una excepción No se delegó Autoridad Y eso es Al Padre Pero de ahí En adelante Todavía conmigo Toda la autoridad Se delega La autoridad Se delega En la casa Amén Cuando nosotros Hablamos Y decimos En el nombre De Jesús No estamos hablando Solamente porque Si Estamos hablando Conforme la autoridad Que se le dio Al Hijo Es decir Que cuando decimos En el nombre De Jesús Y fíjese Lo que está pasando Que Dios mismo Respalda Esa palabra Porque esa autoridad Se le dio Al Hijo Y cuando nosotros Decimos En el nombre De Jesús Es la razón Por la cual El ayuno Y la oración No echan Fuera demonios Dice la palabra En mi nombre Van echar Fuera demonios Porque cuando usted Se para enfrente De un endemoniado De una persona Poseída Usted le dice En el nombre De Jesús Y está hablando En el nombre Del Padre Porque el Padre Le dio Toda autoridad A su Hijo Si me estoy Explicando Si o no Cuando usted Está diciendo Usted usa El nombre De Cristo Hermanos Usted está Siendo Respaldado Por el Padre Quiero que usted Entienda Ese principio Cuando usted Dice En el nombre De Jesús Es el mismo Padre Que está Respaldando Todo lo que Usted está Diciendo En el nombre De Jesús Por eso dice Cuando vengas Al Padre Ven En mi nombre Porque a Él Se le dio Toda autoridad Yo me recuerdo Cuando era un niño Un jovencito Chiquito Muy curiosito Muy bonito Hace poquito Amén Y yo le oraba Al Señor Le decía Señor Dame poder Cuanto le ha pedido Poder al Señor Le ha pedido Poder al Señor Señor Me revolcaba En la alfombra Lloraba Me levantaba Me colgaba De los abanicos Dame poder Para no cansarlos Porque ya los miro Cansados Algunos Un día el Señor Me respondió Y me dice Genaro Para que quieres poder Y como a veces No sabemos Ni lo que pedimos Y cuando el Señor Me responde Para que quieres poder Y entonces me quedé Patinando Para que quiero poder Para que quiero poder Señor Pues para orar Por los enfermos Y que los enfermos Sane Aleluya Señor para poner La mano Y declarar Los cautivos Declarar Los libres En el nombre De Jesús Que más Y le di toda la lista Cuando le di Todo es listo No, no, no Me dice el Señor No necesitas poder Para eso No necesitas poder Para eso Necesitas creer Que yo tengo el poder Para hacerlo Amén Alguien diga Gloria a Dios Que Dios Que lo hace No es usted No es su autoridad Es la autoridad Delegada De Dios A su hijo Que su hijo Se la delegó A usted Es decir Que cuando usted Declara Sus hijos libres En el nombre De Jesús No es su propia Autoridad Es la autoridad De Cristo Delegada por el Padre Y el Padre dice Como yo le di autoridad Yo tengo que respaldar Mi palabra Porque Dios Siempre respalda Su palabra Cuando vivimos En la autoridad Y usted declara Libertad Usted va a mirar Libertad En el nombre De Jesús Quiero que usted Entienda ese principio Que cuando usted Dice en el nombre De Jesús Declaramos un templo Nuevo En el nombre De Jesús No le está diciendo Solamente porque si Está el poder Del Padre Respaldando esa palabra Por eso cuando Hacemos la voluntad Del Padre Y cuando estamos Declarando bajo La autoridad del Padre El mismo diablo Tiembla y huye Porque no es su autoridad Es la autoridad Del Padre Delegada a usted Alguien diga Gloria a Dios Levanta su mano Derecha y diga Gloria a Dios Entonces va a cambiar Nuestra forma de orar Ay Señor Si tú quieres Claro que quiere Ay Señor Si tú quieres Bendecirme Ya lo bendijo Ay Señor Si quieres sanarme Ya lo sanó No estoy enojado Nomás estamos aquí Platicando Ya lo hizo Ahora lo que usted Tiene que hacerlo Es decirlo Con autoridad Creyendo Que lo que usted Está hablando Tiene un efecto Poderoso En el mundo Espiritual En el mundo De las tinieblas Y cuando usted Se pare en frente De cualquier obstáculo Y cualquier adversidad Y usted le diga En el nombre De Jesús Sepa que tiene Tiene al Padre Tiene al Hijo Al Espíritu Santo Respaldando Estas palabras Y el diablo Tiene que someterse En el nombre De Jesús Oh yo siento La gloria de Dios El diablo Tiene que dejar A su familia En el nombre De Jesús Yo declaro Mi familia Libre En el nombre De Jesús El diablo Tiene que someterse Porque es la voluntad Del Padre Y que delejada Al Hijo Que se le otorgó A usted Y su familia Tiene que ser Libre En el nombre De Jesús O alguien Alabe a Dios Ya me estoy Me estoy emocionando Me dejan predicarles Esto Está bien Está bien esto Le está ayudando Alguien Quiero que usted Entienda ese principio Hermano Que no es usted Es el Padre A través de usted Entonces cuando usted Declare Un milagro Ya no usted Ay Señor Ay Señor Santo Padre No usted Declarelo Con autoridad De donde viene La autoridad Muy bien Muchachito La autoridad Viene del Padre Declarada Al Hijo Y el Hijo Le dice La autoridad Que se me dio Se me dio Se me dio A mí Ahora yo se las Entrego a ustedes Le doy a autoridad Para que oyen Serpientes Y escorpiones Para que en mi nombre Echen fuera demonios Aleluya Para que en mi nombre Todo principado Y potestad De las tinieblas Se sujete En el nombre De Jesús Les voy a declarar Mi autoridad Para que mayores Cosas Que yo Las que yo hice Ustedes La hagan En mi nombre Oh alguien Alabe a Dios En esta noche Aleluya Aleluya Póngase de pie Y toque tres personas Y dígale La autoridad De Dios Está sobre mi vida Así que se agarre El diablo En el nombre De Jesús Se acabó La angustia En mi casa Se acabó El dolor En mi familia En el nombre De Jesús Lo voy a hablar Con autoridad Amén Y esto no es Emocionalismo Es palabra de Dios Tome su lugar Por favor Más Graves esto Quiero que entienda Que cuando usted Le hable Al cáncer No es usted Quien le está Hablando Es el padre Que le está Hablando Que cuando usted Le hable A la escasez No es usted Quien le está Hablando Es el padre Que le está Hablando Que cuando usted Le hable A la miseria No es usted Quien le está Hablando Es el padre Que le está Hablando La miseria Y toda rodilla Se dobrará Delante De la presencia Del gran Yo soy Quien se podrá Parar Delante De la presencia Del rey De reyes Y señor De señores El Todopoderoso Nada ni nadie Ni lo alto Ni lo bajo Ni lo profundo Puede soportar El poder de Dios Cambia su forma De pensar De la autoridad Que maravillosa Es la palabra de Dios Gloria a Dios Amén Mira que voy a venir El próximo fin de semana Porque se me quedó No nos va a dar tiempo De terminar esta noche Amén Gloria a Dios Cuando usted le hable A un problema No es usted hablándole Es el Padre hablándole Cambia su forma de orar Ay Señor Ten piedad de mí No No Otra vez Se lo puedo decir No Te pares Y sepa que cuando Su boca se abre Es el Padre Hablando a través de su boca Si hubiera entendido Este principio antes Otro gallo Me hubiera cantado ¿Cuántas veces Nosotros nos hemos orado Ay Señor Por mi culpa Por mi culpa ¿Cuánto van a cambiar Su forma de orar? ¿Cuánto van a cambiar Su forma de orar? Y declarar las cosas Hechas en el nombre De Jesús ¿Cuánto van a cambiar Su forma? Amén Llega un joven De la congregación Y me dice Pastor Qué bonito Predica Lo único es que Usted predica Para gente grande Así me dijo El chamaco Le digo Mira mi hijo Te voy a decir La palabra es para niños La palabra es para adolescentes La palabra es para jóvenes La misma palabra es para los adultos Para los ancianos La palabra que va a cambiar Solamente abre tu corazón Para recibirla Yo estaba orando Estaba orando hace Unas semanas atrás La mañana en mi tiempo de oración Estaba orando Y entonces yo tengo la costumbre De orar Adorada al Señor Y de repente Tener un tiempo de silencio Para que Dios me hable a mí Porque imagínese Qué triste sería Que por 20 minutos A alguien le llame Que yo le hable al pastor Le diga Pastor ¿Sabes qué? Por 20 minutos Y luego Ok Bye Paz ¿Cómo se va a sentir? Claro Entonces nosotros Hacemos lo mismo Con el Señor Amén Paz Entonces el Señor se queda Entonces yo me trato De guardar un ratito Y en cuanto guardé Escuché la voz así Del Señor Clara Que me dice Enseñale a tus hijos A adorarme Y a diezmar Porque quiero bendecir Estoy hablando Que mis hijos La mayor tiene 11 años Y el menor tiene 6 Bueno de los que ya pueden Entienden Así que los levanté Antes para la escuela Eran como las 5 y media De la mañana A las 6 los levanté Venganse todos Levanten El Señor me dio Una palabra Este día para ustedes Los 4 más grandes Tenemos 6 Y la trampa puesta A ver que más caen No No se crean Solamente 6 Le dije Levántense ¿Qué pasó? Todos dormidos El Señor me habló Y me dio una palabra Para ustedes Yo les voy a enseñar A ustedes a adorar a Dios Y a diezmar Porque Dios los quiere Bendecir Así que mis hijos Ahora Son niños Son unos niños Y usted dice Eso es para adultos Mis hijos ahora El día de hoy Están diezmando Y no se van Ni un solo día A la escuela Sin antes tener Unos tiempos De adoración De adoración a Dios Si nosotros Si hubiéramos Entendido eso Cuando éramos niños Si o no Si hubiéramos En otro nivel Si hubiéramos Aprendido Desde niños A darle a Dios A ofrendar a Dios A diezmar Adorar al Señor Porque la adoración Atrae la presencia De Dios La otra que venga Les hablo de la adoración La adoración Atrae la presencia De Dios Es lo que quería El Rey David En Jerusalén Quería traer el arca Que significaba La adoración a Dios Pero tuvieron un problema Ahí que uno la tocó Se cayó Se murió Y dijo La dejo allá Pero entonces Escuchó Que donde la había dejado Dios estaba bendiciendo A todo ese pueblo Y dijo No, no, no Yo voy por ahí Y fue y se la trajo Porque él quería Tener la presencia De Dios en su casa Porque cuando está La presencia de Dios En nuestra casa Las cosas cambian Y como se atrae La presencia de Dios En adoración Esa es la palabra Del Señor Que el Señor Anda buscando Predicadores A profetas Apóstoles El Señor Anda buscando Adoradores Que le adoran En espíritu Y en verdad Porque la adoración Atrae la presencia De Dios La adoración Atrae la presencia De Dios ¿Sabe por qué? La razón por la cual Nuestras casas Están como están Porque no hay presencia De Dios Porque no hay adoración En nuestras casas ¿Sabe por qué Los cultos están como están? Porque no hay adoración Llegamos tarde Masticando chicles No hay adoración Entonces como no hay adoración No hay presencia De Dios Entonces como queremos Que haya milagros Si no hay presencia De Dios Porque no hay presencia De Dios No es que el pastor No trae un jido No es que no hay adoración Porque la adoración Atrae la presencia De Dios Y cuando la presencia De Dios Está aquí Se suelta la palabra Y la gloria De Dios Se derrama Porque los hijos Están en rebeldía En su casa Porque no hay adoración En su casa Hay televisión Ocho horas al día Pero no hay adoración En su casa Hay videojuegos 14 o 18 horas al día Pero no hay adoración Al Señor Amén Pero esa es harina De otro costal Amén Gloria a Dios Entonces cambie su forma Cuando declare algo Declárelo Sabiendo Que es Dios A través de usted Y jóvenes Quiero que me escuchen Ustedes agarran Este principio Ahorita Va a cambiar su vida Amén No esperen Que venga un rapero A hablarles Para que les hable su idioma Es la misma palabra Que les va a hablar Amén No esperen Uno que toca Rock and roll Para que les hable La palabra Que cambia la cosa No el rock and roll Es la misma palabra Yo no soy Anticuado Ni soy viejo Soy más moderno Que todos ustedes Juntos Pero una cosa Yo si entiendo Que la palabra Es la que cambia Yo no he conocido Hasta el día de hoy Una persona Que canta rap Y rock and roll Que se consagre a Dios Y sé que es un Una palabra fuerte Pero es la realidad Porque a los jóvenes Lo que les gusta Es solamente Es el entretenimiento Pero aquí en la iglesia No lo vamos a entretener Le vamos a meter La palabra de Dios Hasta por los poros Amén Con gozo Con alegría Que ustedes tengan Buen tiempo Pero la palabra De Dios Amén Ay pastor Me dicen los jóvenes De la iglesia You're too hard Es la palabra Es la palabra de Dios Ustedes aquí No van a jugar Básquetbol Por eso juegan En la escuela Todo el día Aquí no se viene A jugar Básquetbol Aquí se viene A aprender La palabra De Dios Amén Perdónenme Perdónenme Pero es la realidad Amén Con pizzas Con pizzas Y con Volleyball No se van A ganar Los jóvenes Es con la palabra De Dios Jóvenes Les digo una cosa Con mucho amor Les digo una cosa Yo soy joven Estoy chamaco Les digo una cosa Si ustedes aprenden Estos principios Ahorita El resto De sus vidas Va a cambiar Imagínense Que ahorita Sus 17 15 años Que tiene Usted le diga Con la autoridad A la falta De dominio Que tiene De dominio propio Le diga Dominio En el nombre De Jesús Y que se vaya Ahorita No espere Que tenga 40 Ya cuando tiene 40 Ya anda Uno muy tabaqueado Ahorita Usted declare Las enfermedades De sus amigos Libres En el nombre De Jesús Va a ser otra cosa Amén Ahorita No mañana Ahorita Ustedes entienden Esos principios Yo les hablé Así a los jóvenes Y antes Anteriormente Teníamos La costumbre De tener A los jóvenes Apart Y allá Tenían su tiempo Y un día Yo entré Y los miré Entonces les cambié El rollo A los jóvenes Les cambié El rollo Ustedes tienen Tienen su tiempo De alabanza Allá Ustedes se gozan Allá Porque también Es importante Tener gozo No es No es No es Uno de los derechos Que tenemos Como ciudadanos Del reino Es paz Y gozo Amén Es paz Y gozo Que tengan Tengan buen tiempo Pero cuando ya Tienen su tiempo De adoración De alabanza Ya no se me quedan Allá Ahora se me Entran al santuario Y ahí les Yo les predico Amén Gloria a Dios Yo me estoy gozando ¿Cuántos me dan Cinco minutos más? Levántalo Que me da ¿Ya nadie? Aleluya Están unos hermanos Allá atrás Me están diciendo Aleluya hermano Aleluya No ¿Me dan cinco minutos? Más Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta Aleluya Amén Voy a avanzar Voy a avanzar Porque Dicen que se van a levantar Temprano mañana Amén Pero creo que esta palabra Puede cambiar la vida De algunas personas Que están ahí Cristo Cristo No anduvo En su propia autoridad Cristo estaba sometido A la autoridad Del Padre ¿Quieren más? A les va otra Juan capítulo 16 Versículo 13 Dice Pero cuando venga El Espíritu de verdad Él os guiará A toda la verdad Porque no hablará Por su propia cuenta ¿Quién? El Espíritu Fíjese lo que dice El Espíritu No hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Y os hará saber Las cosas Que habrán de venir Él me glorificará Me glorificará Porque tomará De lo mío Y os lo hará saber Todo lo que tiene El Padre Es mío Por eso dije Que tomará De lo mío Y os lo hará saber Quiero que entiendan Una cosa Que el Padre El Hijo Estaba sometido A la autoridad ¿Quieres saber Otra cosa? El Espíritu Santo No andaba Moviéndose Con su propia Autoridad También Estaba Sometido A la autoridad ¿Se ha puesto Usted a pensar Por qué Cuando Satanás Se reveló Se reveló Y engañó A la primera Parte De todos Los ángeles Y se los trajo Para acá También ¿Será porque Los ángeles También entienden La autoridad Y sería La parte De los ángeles Que estaban Al servicio De Lucifer Amén Piensen En eso Todo lo que Tiene el Padre Es mío Por eso Dije Que tomará De lo mío Y os lo hará Saber Es decir Que el Espíritu Santo Tampoco Va a hacer Nada De lo que Él le plazca Hacer El Espíritu Santo Va a hacer Todo lo que Se le diga Ahora la pregunta Es ¿Ales va? Se va a poner Bueno Se va a poner Bueno Mire Gloria a Dios Está cayendo De nuevo En el cielo Amén Señor Aleluya Amén Jesucristo Con qué Autoridad Se mueve Con el Padre El Espíritu Santo Con qué autoridad Se mueve Con el Padre Y usted ¿Por qué Quiere hacer Lo que Le plaza? ¿Por qué Quiere hacer Lo que Se le Plaza? A mí Nadie Me da Ordenes A mí Nadie Me tiene Que decir Lo que Tengo Que hacer ¿Sabe? Que los Muchachos Que compañeros Míos Que un día Dijeron A mí Nadie Me dice Lo que Tengo Que hacer Terminaron O en la Cárcel O en el Ejército Y ahí Para que Quieran Le dicen A la hora Que se Levantan A la hora Que se Acuesten Cómo Se deben De peinar Lo que Deben De comer Lo que No También Les dicen Pero Nadie Me dice Lo que Debo Hacer Ándele Si el Hijo Está Bajo Autoridad El Espíritu Está Bajo Autoridad Nosotros ¿Qué? Estamos Hablando De Jesucristo Hermano No estamos Hablando De un Personaje De un Pastor De un Apóstol De un Profeta Estamos Hablando Del Hijo De Dios Que se Mueve Bajo Autoridad Estamos Hablando Del Glorioso Espíritu Santo Y nosotros ¿Por qué Decimos? A mí Nadie Me tiene Que decir Lo que Tengo Que Hacer Si ¿Sabe Por qué? Usted Y yo No hemos Aprendido A usar La Autoridad Le voy a decir ¿Por qué? Porque No estamos Sometidos Bajo Autoridad ¿Sabe La razón Por la cual Oramos Por los Enfermos Y no Son Sanados Porque No estamos Bajo La cobertura De la Autoridad ¿Sabe Por qué? No Le declaramos Bendición Sobre Nuestra Casa Y no Hay Bendición Porque Usted Y yo No estamos Cubiertos Bajo Bajo Autoridad Y cuando No estamos Bajo Autoridad No Tenemos Autoridad El mismo Diablo Reconoce La Autoridad Dice A Jesús Yo Conozco A este Yo Conozco Pero ¿Tú quién Eres? Yo no Te Reconozco A ti Porque Tú no Estás Bajo La Sombra Bajo La Cobertura De Autoridad Y Los Que No Estamos Bajo La Cobertura De Autoridad Se La Pasa Cuatro Diciéndole Andemoniado Fuera Y no Pasa Nada Porque Cuando Tenemos Autoridad Aleluya De Lejos Dice No Me Atormentes Hasta De Tiempo Porque El Diablo Mismo Reconoce La Autoridad Y El Que No Tiene Autoridad No El Que No Está Sometido Bajo Autoridad No Puede Ejercer Autoridad Aleluya Alguien Al Señor El Que No Está Metido En Autoridad No Puede Ejercer Autoridad El Mismo Diablo Lo Sabe Usted Dice Yo Hago Lo Que Se Me Pegue La Gana Yo Declaro Enfermo Sano El Dios Lo Dice Tú Quien eres Yo Soy El Evangelista Fulano De Tal Pero Quien Está Sometido Pues El Señor Es Mi Pastor Y Nada Me Faltará No Vete Por Donde Tú Viniste Yo No Te Conozco A Ti No Tienes Autoridad Cuando Viene La Enfermedad Y Se Te Declaro El Sano Dice La Enfermedad Y Tú Quien Eres Yo No Reconozco La Autoridad Que Tú Tienes Y Como No Tienes Autoridad Como No Estás Sometido Bajo Autoridad No Me Puedes Mandar Se Acabaron Los Amenes Y Gloria a Dios Aleluya Se Acabaron Los Amenes Y Gloria a Dios ¿Sabe Por qué No Hemos Aprendido A Caminar En Autoridad Porque No Estamos Sometidos Bajo Autoridad Aleluya Me Quemaba Por Compartirles Esta Palabra Me Quemaba Amén Gloria Dios ¿Sabe La Razón Por la Cual Sus Hacen Casa No Sé Qué Hacer Pastor No Sé Qué Hacer Con Este Chamaco ¿Sabe Por qué No Le Hace Caso Porque No Tiene Autoridad Sobre Si Soy Su Papá Y Puede Ser Su Papá Pero Un Padre Sin Autoridad Porque Que Lo Engendre No Te Da Autoridad Dice La Palabra Del Señor Que Jesucristo Es La Cabeza De Todo Hombre Y El Hombre Que No Esté Sometido A Cristo No Tiene Autoridad El Hombre Que No Esté Sometido A La Cabeza Que Es Cristo No Tiene Autoridad Si No Tiene Estás Sometido A Lo Que Cristo Dice Tú No Tienes Ninguna Autoridad Sobre Tus Hijos Por Eso Cuando Tú Le Dices A Tu Hijo Tienes Que Obedecer Me Sabes Por Qué Porque No Estos Sometido A La Autoridad De Cristo Porque El Hombre Que Se Somete A La Autoridad De Cristo Se Para En Frente De Su Hijo De 13 Años Y Le Dice En El Nombre De Jesús Yo Te Reprendo Y Tienes Que Someterte A La Autoridad Que Dios Me Ha Dado Como Tu Padre Y Su Hijo Se Va A Someter Porque Es Dios Hablando A Través De Usted Amén ¿Sabe Por qué Nuestras Esposas No Nos Hacen Caso ¿Sabe Por qué Nos Hacen Caso Porque Estamos En Autoridad Cristo Nos Dice Lo Que Tenemos Que Hacer Y No Lo Hacemos Entonces Como No Estamos Sometidos No Tenemos Autoridad Por eso Hacemos Los Chistes Esos Yo Tengo La Última Palabra En La Casa Si Mi Amor Eso No Es Autoridad Hermanos Eso No Es Autoridad ¿Sabe Por qué Nos Excusamos En Eso Porque No Nos Sometemos A Cristo Yo No Creo Hermanos Hermanos Perdónenme Me Gostarían Agarrarme Los Hombres Solos Yo No Creo Yo No Creo Que la Mujer Hermanos Mírenme Hermanos Mírenme Yo No Creo Que la Mujer Que Tiene A Su Lado Tenga Problema En Someterse A Usted Yo Yo Creo Que Tenga Problema La Mujer En Someterse A Su Esposo Pero No Sería Maravilloso Hermanas Someterse A un Hombre De Dios A un Hombre Que Teme A Dios A un Hombre Que Está Sometido A la Cabeza Que Es Cristo A un Hombre Que Protege A un Hombre Que Cuida A un Hombre Que Es Ejemplo Espiritual En Su Casa No Será Bueno Someterse A un Hombre Así No A un Hombre Que No Está Construyendo Nada Que No Está Sometido Ante Nada Ni Siquiera Su Pastor Ni Siquiera Nadie Está Sometido Por Es La Razón Por La Cual No Ha Caído La Autoridad Sobre Su Vida Porque Si Usted No Está Bajo La Sombrilla De La Autoridad Usted No Puede Ejercer Autoridad Amén ¿No Era Las mujeres Se sometan A un Hombre De Dios Que Sea Ejemplo Que Sea Ejemplo Sabe Que Tristemente Un Gran Porcentaje No Estoy Generalizando Pero Un Gran Porcentaje En Los Hogares La Que Ora Más En La Casa Es La Mujer No El Hombre ¿Por qué Razón Cree Que La Mayor De Las Mujeres Son Las Que Vienen A Conocer A Cristo Primero ¿Sabe Por qué? Porque Anhelan Una Autoridad Espiritual En Su Casa Que No La Han Tenido Amor Incondicional Somos Una Familia Amén No se Me Queden Viendo Así Que Se Me Está Secando El Rayador Un Fuerte A Cristo Jesús Les Dije Que Se I A Poner Bueno Aleluya Tenía Que Llevármela Tranquilo Para Poder Establecer Ciertas Bases Pero Aquí Vamos Directo Al Meollo Del Asunto Esto Merece Un Trago Amén 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 Gloria a Dios Mujeres ¿Saben por qué no sus hijos no se someten a ustedes? Porque ustedes no están sometidos bajo autoridad Quiero que usted piense una cosa mujeres El momento que usted se sale de la autoridad Dice la palabra del Señor que Cristo es la cabeza de todo hombre Y el hombre es la cabeza de toda mujer Es lo que dice la palabra Que Cristo es la cabeza de cuantos hombres Algunos Dice que de todos Así que ninguno de los que estamos aquí nos escapamos Pero dice que el hombre Es la cabeza de la mujer Y el momento que usted se salga de la autoridad De su esposo Se lleva a sus hijos junto con usted Y se salen de autoridad Yo comparo la autoridad Como una sombrilla grande de metal Visualice lo que le voy a decir Una sombrilla grande de metal Y de pronto se desata Una tormenta de granizo Y se viene el granizal Entonces lo que usted hace es que agarra la sombrilla Y se mete ¿Qué le hace? Pero el momento que usted No está sometido a una autoridad Sale de la sombrilla Y por eso la gente dice Cuando no me llueve me truena Claro que sí ¿Cómo no le va a tronar? Si no está en autoridad Amadas hermanas Cuando usted decide No someterse a la autoridad De su esposo Cuando usted decide No someterse Ay estoy hasta el gorro De este hombre Cuando usted decide No meterse a la autoridad Y someterse a la autoridad Entonces A toda su descendencia Se la lleva Entonces levanta Generaciones Sin autoridad Por eso el diablo Hace con ellos Los que quieren Pero Satanás Los zarandea Porque no hay autoridad ¿Ya les estoy aburriendo? Aleluya Gloria a Dios Alguien diga Gloria a Dios Diga amén O diga ay, ay, ay Pero diga algo Amén Gloria a Dios Amén Este pastor ya me cansó Sabe que la autoridad Hermano Es para Protección De nosotros mismos La protección es La Perdóneme La autoridad Es para Protección Nuestra Es decir Es decir Si a usted va Por la calle ¿Cuánto se corre Aquí en la calle? ¿Cuánto es el límite De velocidad? ¿Cuánto? 45 En inglés Porque estamos en Las Vegas 45 Pero ¿Qué pasa Si usted va A 65? ¿Qué pasó? Lo para Porque un oficial Se lo mira A uno A uno No los ha mirado Por eso No los ha parado Pero si los mira Los va a parar Amén Le va a dar Un ticket Le va a dar Una infracción Y si tiene Récord Hasta la cárcel Se lo lleva Amén Ahora Qué malo El policía ¿Verdad Que es malo? ¿Es malo El policía O no es malo? No es malo Él está cumpliendo Con su deber De proteger A los que Si están Sometidos En la autoridad Es decir Que como usted Se salió Usted se salió De la autoridad Entonces Esa es la razón Por la cual Lo detuvo A usted Porque está Protegiendo A los que Si van A 45 Si me va Siguiendo Está protegiendo A los que Si van A 45 Y como usted Se salió Usted es el que Paga Malo el policía ¿Verdad? Malo Pero qué hubiera Pasado Si en esa lucecita Viene otra persona Que no se pasa No se cruza la luz Y usted le da En otras palabras El oficial Lo detuvo A él O una persona Porque Esa persona Puede lastimar A alguien Entonces El señor Va a castigar A los que Se salen De autoridad No porque Sea malo Es porque Quiere proteger A los que Si están En la autoridad ¿Qué pensaría Usted Hermano ¿Cómo se llama Usted? Hermano Julio Julio Porque está En las velas Amén ¿Qué pensaría Usted Si de repente Le habla A un oficial De policía Y le dice ¿Sabe qué? Dice Le estoy llamando Porque Quiero avisarle Que anda un maleante Al redondando Su casa Anda rondando Su casa Anda queriendo Meter a su casa Anda rondando Tiene varios días Rondando ahí El vecindario Donde sus hijos Viven Pero no se preocupe Ya lo aprendimos Ya lo llevamos A la carta ¿Cómo se iba a sentir Usted? Malo El policía ¿Por qué es tan mal El policía? ¿Por qué no se lo lleva? ¿Por qué no tiene Misericordia de esa gente? ¿Verdad que no iba a pensar Eso usted? Claro que no Gracias Dios lo bendiga Qué bueno que se llevó A ese hijo De los ángeles Caídos ¿Verdad que no es malo El policía? Porque está Protegiéndolo a usted Es que en la iglesia Son malos No, no son malos Están protegiendo A los que sí están Sometidos bajo autoridad De repente A la iglesia Le van a llamar Le van a llamar Y lo van a llamar A cuentas Y le van a llamar Atención No es porque sean malos Es porque usted Se salió de autoridad Y como es nuestro deber Como iglesia Es Cubrir A los que sí están En autoridad Amén Gloria a Dios Gloria a Dios El peor enemigo Que nosotros tenemos Es el tiempo Bueno Voy en el punto Número 2 Me faltan 7 No se crean Yo voy a terminar Yo voy a terminar ¿Le está edificando Alguien esto? ¿De dónde viene La autoridad? ¿De dónde viene La autoridad? El Padre ¿Quién está sometido A autoridad? Jesucristo El Espíritu Santo Y yo no Diga conmigo Yo no Y como no estoy Metido en autoridad Es la razón Por la cual No estoy operando Y caminando En autoridad Y el que se sale De autoridad Va a sufrir Consecuencias No es que Dios Sea malo Es que Dios Quiere proteger A los que sí están En autoridad Amén Le oro al Señor Que esté claro eso ¿Está claro? ¿Sí está claro? Gloria a Dios Amén La autoridad Viene del Padre ¿Cómo podemos Obtener autoridad? Sometidos Bajo autoridad Tiene uno Que estar Sometido Bajo autoridad Ahí les va otra Les voy a leer Una escritura Fíjense Lo que dice En Mateo Capítulo 21 Versículo 18 Por la mañana Dice Volviendo a la ciudad Tuvo hambre Y viendo una higuera Cerca del camino Vino a ella Y no hayo en ella No hayo nada en ella Sino hojas solamente Y le dijo Nunca jamás Nazca de ti fruto Y la higuera Se secó Esa es autoridad ¿Verdad? Viendo esto Los discípulos Decían maravillados ¿Cómo es que se secó En seguida La higuera? Respondiendo Jesús le dijo De cierto De cierto Digo Que si tuvieses Tuvieres fe Y no dudares No solo harás Esta Lo de la higuera Sino que si este monte Le dijera Esquítate Y échate en el mar Será hecho Y todo lo que pidieres En oración Creyendo Lo recibe Ahora quiero que me haga Un favor Quiero que me haga Un favor Quiero que arranque Esa página De la Biblia Porque no creemos Eso O si lo creemos No lo van a romper Porque no creemos Eso O si lo creemos Cuentan que estaba Una ancianita Y que tenía En su ventana Así Cuando abría la ventana Tenía una montaña Enfrente Y leyó una ocasión Esta escritura Uy El señor dice Que le diga La montaña Que se quite Y se quita Y yo voy a Para que se quite Y se puso a orar Padre del hombre De Jesús Quita la montaña Y oraba Quédale Porra Quédale Abrió los ojos Después de un buen Tiempo de orar Que cree que pasó Que cree Que la montaña Estaba ahí Entonces la ancianita Dice Yo sabía Que nada iba a pasar No creemos Esa palabra Que había dudado Por qué razón Por qué razón Nosotros le decimos A la montaña Quítate Y no se mueve Sabe por qué Porque nosotros No podemos Manejarnos Con nuestra propia Autoridad Cuál es la razón Cuál es el secreto Para esto Te los digo Si a Dios Le place Que se mueva La montaña Se mueve Si a Dios No le place Que se mueva La montaña No se mueve Es decir Que para poder Nosotros Movernos En la autoridad Tenemos que hacer La voluntad De Dios Usted no puede Hacer su propia Voluntad Yo lo declaro Sano Si el Señor No quiere sanarlo No lo sana Si el Señor Quiere sanarlo El Señor Lo sana Y no hay demonio No hay principado Que pueda retener La voluntad Del Señor El problema Es como No pasamos Tiempo Para escuchar Las instrucciones De Dios No sabemos No sabemos La voluntad De Dios No sabemos Si el Señor Dice Quítalo O llévalo O muévelo O tráelo O sácalo No sabemos Nada Solamente decimos A mí me late A mí me late Tengo una corazonada No, no ande Con corazonada Manejese Por dirección De Dios La razón Por la cual No conoce La voluntad De Dios Es porque no Pasa tiempo Como en comunión Con el Señor Porque usted Pasara el tiempo En comunión Con el Señor El Señor Le dijera Camina dos pasos Hacia adelante Y cada paso Que usted dé El Señor Lo va a respaldar Pero como caminamos Para todas partes Sin saber Para dónde vamos Es que se acabó El trabajo En Las Vegas Me voy para allá Dios me está llamando Que me vaya No, el Señor No lo está llamando Se fue porque Le faltó el trabajo Porque regularmente Cuando Dios te llama Es cuando estás muy bien Y el Señor te dice Deja tu tierra Y tu parentela A la tierra Que yo te mostraré La razón por la cual Nos movemos Y fracasamos En nuestros movimientos Es porque no somos Dirigidos Por la voluntad De Dios Amén Ahora si va a terminar Porque ya me están Viendo feo Amén Es porque nos movemos En nuestra propia Voluntad Y no en la voluntad De Dios ¿Qué le dijo Dios Para su casa Esta última semana? ¿Qué le dijo Dios? Pero si habla en lengua Yo no como que estoy Regañándolos ¿Verdad? Pero lo estoy regañando Con mucho amor Y con la palabra De Dios Amén Gloria a Dios Amén ¿Qué le dijo Dios Para su ministerio Últimamente? ¿Qué le dijo Dios Para sus hijos Últimamente? ¿Qué le dijo Dios Para su negocio Para su empresa Para su compañía? ¿Qué le dijo Dios? No La manera que tú sepas Que es Dios Es que sientas paz Porque regularmente Cuando Dios te habla Te inquieta Y no sientes Nada de paz ¿Cómo cree que se sintió José el soñador Cuando vino Y le dijo Ey Tu novia está embarazada Tengo paz ¿Usted cree que se sintió paz? ¿Usted cree que se sintió paz? Cuando le dijeron Oye Tu novia Ya estás comprometido Con ella El Espíritu Santo Espíritu Espíritu Regularmente Cuando Dios Trae una palabra Lo regular Te incomoda Pero como somos muy flojos Para que Dios nos hable ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? Busquenlo usted Busquenlo usted Dios quiere hablarle a usted Dios quiere dirigir su casa a usted Para que usted diga Mis hijos van a ser salvos ¿Qué fue lo que Dios dijo? Si el Señor dijo Tus hijos le van a conocer En el nombre Lo van a conocer Aunque el diablo se le pare enfrente Le diga Te voy a quitar a tus hijos No Dios me dijo Que los va a salvar Y Él los va a salvar Aleluya Porque esta voluntad del Señor Te voy a bendecir A la tierra donde te voy a llevar Y aunque el mundo se le venga encima Dios lo va a bendecir Porque Dios no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Lo que Dios promete Él lo cumple Con su palabra Alguien alabe a Dios Levanten sus manos Y diga Dios me lo dijo Díelo fuerte Dios me lo dijo Y si Dios se lo dijo No hay diablo No hay principado No hay potestad Que se lo pueda quitar Pero asegúrese Que Dios se lo dijo Amén Esa es la palabra del Señor Que cuando venga Una palabra Y diga Así dice el Señor Que pruebe esa palabra Si la palabra que recibe No es respaldada Con la palabra Dice la palabra No le hagas caso Aunque se cumplan Las señales Que te está diciendo Dice la palabra No les hagas caso Porque la palabra profética La que la prueba No son las señales Es la misma palabra Dijo una persona Pastor Dios me habló Oh si Y que le dijo Que no me pusiera A trabajar iglesia Que me estuviera Sentada en la banca Ok Y que Dios le dijo A la cosa Que Dios Que dijo Que Dios le dijo Amén Ay que calorón Oh yo me estoy gozando Oh me estoy gozando Cuenta su mano Y adora Señor Gracias por tu palabra Si la palabra Que usted recibe No es respaldada Con la misma palabra Del Señor No le hagas caso El Señor me dice Que tiene una maldición Para ti No le hagas caso Pura fanfarronería ¿Qué quiere que una persona Venga y le diga Si Dios es el Señor Si la palabra está todo El Señor dice Yo quiero decírtelo a ti ¿Sabe los que buscan Una palabra profética En su vida? Son los flojos Imagínese hermano Espera Que usted venga Mi hija Me diga Hermano Cordero Dígale a mi esposa Que la amo Hermana Dígale a mi esposa Que la amo Dígale que yo también Dígale que yo también Amén Dígale que yo más ¿Qué es eso? ¿No le puede decir usted? Sencillo Dios quiere decírselo a usted Pero como somos flojos Ay que rica toda la cama Como no conocemos La voluntad del Señor Dice la palabra Que quedaremos perdidos Entre las naciones Porque no hemos aprendido A escuchar Entonces andamos orando Cosas que no son La voluntad de Dios Por eso no vemos resultados Dice Piden Y no saben pedir No reciben Porque no saben pedir No piden bien Porque están pidiendo Sus propios deseos No mi voluntad Porque si es mi voluntad Yo la respaldo Pero la tuya no Señor ¿Cuál será Con la que me voy a casar? ¿Cuál será? Señor Aleluya La primera que mire Señor Es la que va a ser Ay Señor Reprenda al diablo No No funciona así Amén Amén ¿Cuál es la voluntad De Dios? Sabe que cuando yo Conocí a mi esposa Ahora se los puedo decir Porque no está aquí ella No la van a platicar No la van a decir Cuando yo miré A mi esposa Por primera vez La miré cantando En un concierto Estaba sentado Aquí en esta silla Les platiqué un poquito De mi testimonio La vez pasada Estaba recién salido Del accidente Andaba en una silla De ruedas Pero en ese día Como me dio vergüenza Me fue en un guapo Estaba ahí 117 libras Entonces cuando la miro Que me subía a cantar Se me vino un canto Que se me puso Un canto en mi corazón Que dice Yo la vine a buscar Y sin ella No me voy Dame la Señor Con tu gran gracias Pero cuando la miré Yo supe Que ella era mi esposa Yo no sabía Ser a divorciada Viuda Dejada Soltera Abandonada Yo no sabía nada Yo lo único Cuando la miré Dije Esa chica Es mi esposa ¿Qué cree? El mi esposa ¿Cuál será la señal Señor? Escucha la voz De Dios Escucha la voz De Dios El problema Como no quieres Escuchar la voz De Dios ¿Qué le dijo Pastor? Acá no el profeta Fulano de tal Aleluya El apóstol Y ahí te traen Como nubes sin agua El rato viene El pastor ¿Y qué es esto? ¿A qué se mete allá? Métase la palabra Y métase de rodillas Y va a mirar Que su vida va a cambiar Alguien diga Gloria a Dios Dígale al hermano Que está a su lado Dígale Ay el hermano Está enojado Voy a terminar ¿Me dejan terminar ya? ¿Ya me dejan terminar? ¿Están entendiendo La autoridad? La autoridad Se gana Con la voluntad De Dios Si no es la voluntad De Dios Aunque te rasgue Las vestidas ¿Por qué no No has recibido Muchas cosas Que le has pedido Le has preguntado A Dios Si es su voluntad Le has preguntado A Dios Señor Es tu voluntad Que yo adquiere Esta casa Señor Es que se está Mueviendo dura La cosa Y el diablo Está en contra De mí Le has preguntado A Dios Si el Señor Te dijo ¡Cómprala! Nomás te estás Dejando llevar Por tus propias Emociones Es que tengo Mi crédito bueno Están muy pocos Los que tienen El crédito bueno Pero si el Señor Te dice Cómprala Con crédito Malo Y con todo El Señor Te la va a dar El Señor Te la va a dar El Señor Te la va a dar Si el Señor Te dijo Es tuya El Señor Te la da Si el Señor Le dijo Este templo Es tuyo El Señor Se lo da Con dinero Sin dinero El Señor Es el Rey De Reyes Y Señor De señores Con gente O su gente El Señor Te dijo Te lo doy Y te lo da El Señor Aleluya Y marco Mi palabra Aleluya Esa es la palabra Del Señor Dice Me corto El brazo derecho Así dice Me corto El brazo Derecho Si lo que pides Y me lo pones Delante de mí No te lo bendigo Si no te lo bendigo Lo que pones Delante de mí Dice el Señor Si no te lo bendigo Me corto Mi brazo Derecho Aleluya Así les pedico Cuatro ¿Qué es lo que Dios Le ha dicho? ¿Por qué será Que no estás recibiendo Respuestas? ¿Será que Dios Le dijo que sí? ¿O será que No quiere escuchar La respuesta? Después dice Señor Sácame de esta Señor Porque donde Dios Lo metió Él lo saca ¿Si o no? ¿Si o no? Yeah ¿Si o no hermano? Donde Dios Nos mete Dios nos saca Donde No nos mete Nos saca Por pura misericordia Porque la misericordia De Dios Es grande Solamente Por la misericordia Del Señor Estamos de pie El día de hoy Porque si fuera Por lo que hacemos Ya no estuviéramos Dígale hermano Que está a su lado Dígale ¿Qué te ha dicho Dios? Dígale a su esposa ¿Será que ¿Será que Dios Nos dijo que hagamos esto O no? Si no está seguro Pregúntele Pregúntele ¿Cómo se quiere ¿Cómo adquiere La voluntad La autoridad De Dios? Haciendo su voluntad Si el Señor le dice Se mueve la montaña Se va a mover Si el Señor dice Está sano Lo va a sanar Si el Señor le dice Lo voy a cambiar Lo va a cambiar Aunque entre tu hijo Con unos pantalones Como poner cortinas En toda mi casa Dios lo cambia Hay un muchacho En la iglesia Que teníamos Un retiro De mujeres ¿No nos ha cansado? ¿No se han cansado? Yo tengo Toda la noche Yo Tengo Un muchacho Que Es parte De la iglesia Ahorita Pero teníamos Un retiro De mujeres Entonces invitamos A un hermano A A que dirigiera La alabanza En el sentido De las mujeres Con pistas Entonces de repente Él dijo Voy a llevar un grupo Está bien Entonces de repente Me habla el coordinador Del retiro Y me dice Pastor No lo va a creer Estoy indignado ¿Qué pasó? Hay un muchacho Que está ahí Que ahí parece mujer Él no va a ir Él no va a ir Los aretotes Que trae Es unos pantalones Todo tatuado Y se parece Que lo arrastraron Los pantalones Todo roto No va a ir Le dije Hermanos ¿Perece? ¿Pantito? Tranquilo Le dije Cálmate Mateo ¿Se acuerda De la de Mateo? Cálmate Mateo A eso vamos ¿No? A lo mejor Dios lo cambia Y se enojó Conmigo Y me colgó El teléfono Ay Pastor Pero en cinco minutos Me habló Ese pastor Sabes que A lo mejor Tienes mucha razón El señor me reprendió Qué bueno que te reprendió Señor Que si no Como que ya te iba a reprender Y yo le dije Cuando llegamos allá Al retiro Lo miré al muchacho Y dije Con qué razón No quería que viniera Pero ahí el señor Me dijo Lo voy a cambiar A mí dijo el señor Lo voy a cambiar Y cuando el señor Dice algo Cuestión de tiempo Comenzamos el retiro Y los juegos Y tal El sábado En la noche Aleluya Estaba tocando la guitarra En unos aretotes Y así Cholo Unos tatuajes Unos pantalones De repente dejaron de tocar Y yo empecé a ministrar Y ellos pararon a tocar Y le hablé a un muchacho Y le dije ¿Alguien te cantaron Con pura En una guitarra acústica Solo Y de repente Los muchachos Lo comenzaban a acompañar De repente La gloria de Dios Comenzó a caer El muchacho comenzó Y él dice Que cuando lo invitaban A tocar Así que es Porque muy buen músico Cuando sentía La presencia de Dios Dejaba la guitarra Y se salía Pero ese día Quiso salir Y el piano Estaba a un lado de él En el bajo estaba acá La batería estaba Atrás de él Y yo enfrente de él Veniendo Caminando hacia el frente Y escuchó la voz De el señor Que le dijo Estás arrestado Esta noche Entonces yo vengo Caminando en dirección De él Vengo caminando En dirección De él Y le digo Esta noche El señor Me dice Que estás arrestado Cayó de rodillas Hasta el guitarrazo Y yo El señor Lo cambió Y ahorita Trabajamos En el ministerio Tiempo completo Cuando Dios Dice algo El señor Lo cumple Nomás asegúrate Que sea Dios Que te lo dijo ¿Sabe por qué No nos hemos movido En la autoridad? Porque hacemos Lo que se nos pega La gana Y oramos Por lo que se nos pega La gana Y no por lo que Dios nos dijo Si empezamos a orar Por lo que Dios nos dice Vamos a empezar A ver resultados Le hago una recomendación Una sugerencia Comience a orar Por lo que Dios Le dijo Y sus propios deseos Dice la palabra Del señor Que es la razón Por la cual Tenemos que morir Para que ya no pidas Tus deseos Que la voluntad De Dios se haga Dice la palabra Del señor Venga a tu reino Como en el cielo Así en la tierra Hágase tu voluntad No la mía La tuya señor Cuando tú le pides Al señor Así Tu vida va a cambiar Como podemos Vivir en la autoridad Haciendo la voluntad De Dios Eso fue lo que Dios Le dijo Abraza a su esposa Y dígale Será que esta decisión Que estamos haciendo El señor No la dijo Por eso no avanzamos O no Porque si Dios No la dijo Arrece No se lo va a dar Si Dios No se lo dijo Se va a hacer viejo Y como viene Un profeta Le dice Dice el señor Que te va a cumplir Lo que le estás pidiendo Todo el mundo Estamos pidiendo Algo hermano Por favor Eso me dice Que te va a dar Lo que estás pidiendo Todo el mundo Le estamos pidiendo Algo Va a llover mañana Y llueve Ay Es real Mejor mido El clima Weather.com Si no es respaldado Con lo que Dios Te dijo No le das caso Un fuerte aplauso A Cristo Jesús Aleluya Alguien diga Gloria a Dios Alguien diga Gloria a Dios Diga Gloria a Dios Fíjese lo que dice Romanos 13 Voy a terminar Los predicadores Terminamos 5 veces Llevo 2 Dice Sométanse Sométanse Toda persona A las autoridades Superiores Cuantas personas Algunas Las que quieran Las que quieran Someterse Sométanse Las que no quieran Pues hagan lo que se les pegue La gana No, no dice así Dice Sométanse Toda persona A las autoridades Superiores Porque no hay Autoridad Sino de parte De Dios Y las que hay Por Dios Han sido Establecidas De modo Que quien se opone A la autoridad A lo establecido Por Dios Resiste Y si lo Y los que resisten Acarrean Condenación Para sí Mismo Amén Yo no Yo no Yo lloraba Al Señor Pastor Hace dos semanas Estaba en Los Ángeles Una campaña Lloraba al Señor Le dije Señor ¿Por qué Tantas iglesias Y no Hace ¿Por qué iglesia Donde se mira la visión Y hay iglesia Donde llega uno Y quiere morir El Señor Me respondió ¿Sabes lo que me respondió? Me dijo Genaro Muchas iglesias No nacieron En mi corazón Si las buscas En mi libro No las vas a encontrar Existen Porque no quisieron Estar sometidos A una autoridad Y como no quieren Estar sometidos A una autoridad Yo no los conozco Es fuerte Lo que me dijo El Señor Es decir hermano Le voy a decir una cosa Muy fuerte Le voy a decir una cosa Muy fuerte No se dejen engañar No cada persona Pastor Que usted mira Con una biblia A su brazo Es pastor Un pastor Que es respaldado Por Dios Usted lo ve Dice la palabra Por los que Los vas a conocer Les voy a decir algo Les voy a decir algo Mírenme para acá Mírenme todo Mírenme Aleluya Me atrevo Me atrevo a decir esto Y no lo digo Porque estoy aquí Lo digo porque sé Lo que estoy diciendo Me atrevo a decir esto Aquí en este púlpito Porque sé De quién es este púlpito Si no, no dijera nada Porque dice la palabra Los frutos Los conoceré Gracias a Dios Por los hombres Y las mujeres Que Dios ha puesto En este lugar Muchos No todo lo que usted mira Con el bajo Con el Con la biblia O el brazo Con un Que diga Pastor Es pastor Una persona Que no se quiso someter A la autoridad Y quiso hacer Lo que se le pegó En gana Abro mi iglesia Es fuerte lo que estoy diciendo Pero estoy hablando Con responsabilidad De lo que estoy diciendo Sométase toda persona A las autoridades Fíjese que hay Unción Para ser el número dos No todos Los que estamos aquí Tenemos la unción Para ser el número uno Pero todos queremos Ser el número uno Pero Dios no lo llamó A ser el número uno Dios lo llamó A servir a alguien Y esa es unción Mientras se mantenga ahí Dios lo va a respaldar Cuando usted dice Oh, aleluya Puedo hacer mejor trabajo Que el pastor Dele Entrele Entrele A ver como le va Sométese Toda persona A las autoridades Superiores Porque no hay autoridad Sino de parte De Dios Y las que hay Las que hay Las que Dios puso Aclarando ese punto Las que Dios puso Por Dios Han sido establecidas Estamos hablando De las establecidas Por Dios De modo Quien que se opone A la autoridad A lo establecido Por Dios Resiste Y los que resisten Acarrean Condenación Para sí mismos Amén ¿Cuántos han violado La autoridad de Dios Un día? Levanten la mano Levanten la mano Espero que no Pero dice lo que dice Primera de Samuel Capítulo 15 Versículo 23 Porque como pecado De adivinación Es la rebelión Otra vez Porque como pecado De adivinación Es la rebelión Es decir Que la rebeldía El Señor Lo compara Con la brujería ¿Cuántos han practicado Brujería? No diga nada Y como ídolos Es la idolatría La obstinación Por cuanto tú Desechaste la palabra De Jehová Él también Te ha desechado Para que no seas Yo hago lo que se me Pegue la gana Brujo Perdóneme 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 Pero es lo que dice La palabra Se lo digo otra vez Primera de Samuel 15 23 Porque como pecado De adivinación Es la rebelión ¿A qué? A lo establecido Por Dios Si tú te opones A lo establecido Por Dios Y te revelas A lo establecido Por Dios Dice el Señor Estás igual Que los brujos Y dice la palabra Del Señor Que los brujos Los hechiceros No entrarán Al reino De los cielos ¿Sabe una de las formas Que Satanás Utiliza para quitarnos La autoridad? Para robarnos La autoridad Es eso Ya me cansó Ya estoy cansado Ya no voy a aguantar Más ese hombre Ya no lo aguanto más Eso es lo que El enemigo pone Ya no lo aguanto I'm not putting up With this guy anymore Rebelión Entonces como estás En rebeldía Se te quita La autoridad Y te la pasas Cinco o seis horas Fuera Y no sale nada Lo declaro sano Y no sana nada Lo declaro La palabra de Dios Y no hay nada Dijo un predicador Amigo mío ¿Cómo te fue allá? Fue para Europa ¿Cómo te fue? Enjaro dice Estuve hablándole A Lázaro Que saliera Lázaro sal fuera Lázaro sal fuera ¿Qué crees? No salió ¿Sabes por qué? ¿Por qué no estás A la autoridad? Ahora sí termino Una última ¿Me aguantan una cintura más? ¿Sí me la aguantan? ¿Seguro? Gloria a Dios Un día esto va a venir otra vez Me voy a ir con la amenaza Santiago 4 17 Someteos pues a Dios ¿Qué hay que hacer hermano? Sométase Si no se somete El diablo no va a huir De su vida Sométase pues a Dios Resistir al diablo Y huirá de vosotros Nosotros no podemos Resistir al diablo Sin antes Someternos a Dios Puedes gritarle Lo que quieras Al diablo Pero si no estás Sometido El diablo Se burla de ti Dice lo que le voy a decir Decirle sí A Dios Es decirle no Al diablo Decirle sí A Dios Es decirle no Al diablo Pero decirle no A Dios Es decirle sí Al diablo Y nos preguntamos ¿Por qué nos va? ¿Cómo nos va? Le oro al Señor Con todo mi corazón No quise emocionarlos Yo no vine en esta noche Para emocionarlos Vine para desafiarlos Con la palabra de Dios Y para edificarlos Para qué se usa la autoridad Le dije que me faltaban siete puntos No me creyeron No se crean Para qué se usa la autoridad ¿Cuál es el propósito De la autoridad? Por esto os escribo Estando ausentes Para no usar de Severidad Cuando esté presente Conforme a la autoridad Que el Señor Me ha dado Aquí les va Para edificar Y no para destrucción ¿Para qué se usa la autoridad? No para hacer lo que se les pegue a la gana Para edificar Si la autoridad que Dios le ha dado No lo está usando para edificar El Señor lo va a remover de autoridad Levanten sus manos al cielo La autoridad viene de Dios Cristo se sometió a la autoridad El Espíritu Santo se sometió a la autoridad Nosotros nos debemos de someter a la autoridad Que no nos sometemos a la autoridad Nos salimos de la cobertura De la autoridad Y por eso necesitamos Que se ore por nosotros Cada domingo Por eso necesitamos consejería Cada semana Por eso nuestro matrimonio No ha avanzado Por eso nuestro hogar No ha sido edificado Por eso hay tantos hogares Desordenados Tantos jóvenes perdidos Por eso hay tantos matrimonios Destrozados Que no hemos aprendido Este principio poderoso de Dios Es someterme Es la razón por la cual Nos sentimos insatisfechos Es la razón por la cual Nos sentimos estancados Y atorados Y no vemos respuestas El Señor dice Aquí estoy Ya te lo di todo Ya lo entregué todo Métete a la cobertura Sométete a mí Sométete a la autoridad Que puse delante de ti El diablo va a oír de ti El diablo va a oír de tus hijos Yo siento la gloria de Dios Oh presencia de Dios Ese es un buen momento Para que tú hables con el Señor Y le digas Señor aquí está ¡Gracias! ¡Gracias!